... Después de nuestra visita al Museo del Aire y el Espacio en Virginia, no podíamos dejar de visitar el otro Museo del Aire y el Espacio que está ubicado en Washington, D.C. Está situado en el National Mall, entre el Capitolio y el Smithsonian Castle, sobre la calle Jefferson Drive. Para muchos, este museo es el más sorprendente de Washington, D.C. Quienes lo visiten, en su interior pueden ver una extensa colección de naves que han hecho historia en Estados Unidos y en la aviación en general. Si bien es cierto que es una visita recomendada para los amantes del mundo espacial, cualquier viajero debería recorrer este museo, ya que puede aprender mucho incluso de la historia de la humanidad. El Museo Nacional del Aire y el Espacio fue fundado en 1976 y desde entonces recibe cada año millones de visitantes, un número mayor que el que visitan los museos de relevancia como el Prado o el Louvre. Los aviones más importantes de la historia, tales como el Spirit of St. Louis, que voló Charles Lindbergh cuando en 1927 se convirtió en el primer piloto en cruzar el Atlántico. Fue el construido por los hermanos Wright en 1902, considerado el primer avión de la historia. Entre otras, estas son algunas de las joyas que se alojan en este museo. El Bell X-1, usado por Chuck Yeager para ejecutar el primer vuelo supersónico. El Spaceship One, el primer vehículo de prueba desarrollado con capital privado que llegó al espacio. Además, podés ver rocas traídas de Marte y muestras de roca lunar. También podrás observar algunos de los aviones más famosos que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial, ubicados en salas absolutamente ambientadas con una escenografía propia de aquel conflicto y objetos que también están relacionados con él. En cuanto al mundo espacial, en este museo podrás ver el módulo del Apolo 11, responsable de la llegada del hombre a la Luna, y la cápsula Friendship 7, que utilizó John Glenn al convertirse en el primer americano en orbitar alrededor de la Tierra. Existen otros muchos objetos y naves para observar en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington D.C., así que te recomendamos que no dejes de hacer esta interesante visita. Una de las características de este museo es que cada una de sus salas ofrece una distribución y una ambientación perfecta que nos transportan a la época de las máquinas y objetos que podemos observar. Y resulta un verdadero viaje en el tiempo. Un lugar dedicado a enseñar todo sobre el espacio, tanto a grandes como a niños. El Museo Nacional del Aire y el Espacio abre de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 17 y 30, y su entrada es totalmente gratuita. Además, en este museo encontrarás otras actividades de pago que también son muy interesantes. Y dejamos el Museo del Aire y el Espacio para seguir recorriendo otros rincones de Washington D.C. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y compartí en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!